Una nueva catástrofe en el mundo urbano, pero bueno, catástrofe para la familia, me explico, y mucha vida para los que hacemos contenido por estos lados, porque al final del día es contenido. Dillon Baby está preso. Yo no he oído nada de ese carajo. Bueno, sí, oí algo. No, no, oí algo. Dillon Baby era una galleta que le dio a qué sé yo quién y vi algo de su trabajo artístico y nada. Tú sabes que yo no sé si me alegro más de que me están preso porque agredió a alguien o porque ya no lo voy a escuchar. No, tú sabes que él, Dillon Baby, supuestamente había agredido a la abuela. Salió la foto, las fotos salieron por las redes sociales. Entonces, al día de hoy, como Dillon fue sometido ante la justicia por el tema del Ministerio Público, y ya el tribunal le cantó tres meses de cohesión, se apersonaron allá la mamá de Dillon y la abuela, diciendo que eso no es verdad, que él no le había agredido a la señora así, inclusive la doña lo que dice es, a mí no me gusta salir más de las redes, a mí no me saquen por las redes, miren la foto, veis, y soy yo. Y yo me puse a buscar la fotografía de la señora que aparece supuestamente que es la abuela, golpeada por Dillon Baby, y en efecto esa no era doña, no era señora, la de la foto por lo menos. Pero, lo que sí es cierto es que la mamá de Dillon había puesto, interpuesto, una orden de alejamiento. Entonces, si la mamá le puso una orden de alejamiento, porque había un precedente de violencia quizás, del hijo hacia la mamá, no necesariamente hacia la doña. Y lo que ha trascedido en la red de EFU, que supuestamente le dio golpe a la abuela, pero la abuela sale a defenderlo y la mamá también, pese a que le puso la orden de alejamiento. ¿Qué pasa? Tenemos que ver los detalles de la razón por la cual le dieron la medida de coerción, de los tres meses, la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque yo no puedo, yo me resisto a creer que el Ministerio Público vino y tomó acción, no lo creo, porque dijeron en las redes, vieron la foto y fueron y lo buscaron. No, no, tuvo que haber investigado, encontró indicios de algo. Yo entiendo que sí, que investigaron a profundidad y se dieron cuenta que la orden de alejamiento tiene una razón de ser, que es que el muchacho era agresivo con la mamá, en otras ocasiones, quizás no ahora. Y por eso procedieron entonces a cantar de sus tres meses, de prisión preventiva. Pero la señora, la abuela, sea persona ya indignada, boceando de todo, que es una injusticia, de cómo van a atracar a ese muchacho, que esa no es ella, que él no dio golpe a nada. Y la mamá dice, yo sí le puse una orden de alejamiento, ¿verdad? Pero se supone que si le puso la orden de alejamiento y de allá para acá no ha habido problema, no hay por qué procesarlo. Exactamente. Eso era lo que iba yo a mencionar. Porque tener una orden de alejamiento no es motivo para que te encierren. De haber un motivo para encerrarlo en lugar de una orden y le daban cárcel desde el principio. Entonces, tener una orden de alejamiento y violarla, eso sí es un motivo para que te encarceles. Puede serlo. Por eso yo te decía que había que profundizar a ver si el tema de que él tuviera la orden de alejamiento y que supuestamente le hubiese dado su golpe a la abuela, fue el móvil para que el metido público actuara. Lo apresara y lo sometiera ante la justicia y el juez haya dictaminado los tres meses de prisión preventiva. Ahora, lo que tenemos que elucidar o transparentar es si la evidencia fue la supuesta agresión a la abuela que apareció en la fotografía, en las redes sociales, o si el Ministerio Público profundizó un poco más, ¿no? Y pese a que las imágenes que aparecen en las redes sociales no es de la abuela, ciertamente haya descubierto que hubo algún tipo de violencia contra la mamá, porque yo te voy a decir algo, ese tema de la violencia tiene a uno cansado y para mí es peor, terriblemente peor, cuando yo veo a un tipo agrediendo a su mamá o a su abuela. No, el que hace eso no es una persona confiable en ningún sentido, ese no es un ente social. Y ese tipo también, porque yo no sé qué es lo que él hace, porque yo lo que he visto es haciendo lío. Ah, ese problema y burlarse de la gente. Tuve videíto de él en supermercado y grabándose, ¿no? Y que cantando dos o tres vainas lo que hace es burlarse de la gente. Bueno, quizá buscando que le den una tabaná y seguir haciéndose todavía... Pero es que ser maleducado tampoco es un delito. Ser más viral, ¿tú entiendes? Sí, sí. Entonces, ese tipo realmente, yo, mira, es sobreentendido lo que ustedes dicen. Que agrede a su mamá, que agrede a su mamá, no, no... Ahora, no se sabe... Quizá no merece estar en este plano, quizás. No se sabe aún cuál es el presupuesto que presentó la fiscalía ante el juez para solicitar esa coerción. Bueno, debe estar ahí. Lo que pasa es que yo no conozco la medida de coerción, lo que solicitaron a profundidad. Pero si piden tres meses, es que hay indicios de algo y yo espero que no sea porque es una figura. Porque ya es una figura. Estamos hablando de él. Es una figura y que yo lo que no quiero es que nuevamente saquemos esta figura, el populismo penal, y que se quiera dar un ejemplo. Sí, no, yo pienso lo mismo. Ojalá que no. Habría que ver. No, pero si el juez te instamino tres meses, yo no creo que por populismo. Tiene que haber un indicio real. Yo espero que sí, que haya un indicio real. Yo entiendo que tiene que ser eso. Esa es una y la otra es... Con este Ministerio Público a mí no me sorprende porque Yanalán todavía no saben de qué que lo van a acusar. Sí, y bueno, pero que eso es una cosa es... A mí lo que me sorprende no es quizá la acusación, ahí el Ministerio Público. A mí me sorprende la decisión de la justicia, de los jueces. Una cosa es que el Ministerio Público te persiga y te acuse de lo que sea. Y algo muy distinto es que la justicia accione en base a lo que diga el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público está para acusar a la Quinta, para dirimir justicia, para administrar justicia propiamente. Para impartirla. Sí, para impartirla. Es el poder judicial a través de los jueces, no del Ministerio Público. ¿Entiendes? Por eso que la gente está confundida diciendo que la justicia independiente del Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público no va a dar justicia. Entonces sería algo interesante. Con Yanalán no lo pueden concretar porque él no es el hombre más odiado de este país. Pero con Dillon sí. Vamos a bajarle la pesada, Dillon. ¿Quieres saber menos de Yanalán que de Rampago Hernández? Está fuerte, está fuerte. No, pero Dillon... No, yo quiero a Relámpago, cuidado. Sí, pero ahora, ahora... No, no, la nostalgia. No, si tú supieras que... Yo volteaba la televisión para que estuviera ya veneno arriba. Concho, a mí me gustaba Relámpago. Y sobre todo cuando hablaba inglés en la tertulia. Yo no quería saber... Si me lo encantaba en la calle... La tertulia no, en la entrevista de las cuadras. Le entraba a pedras y me bajaba en la calle. Entonces, este muchacho Dillon... Dillon, ¿qué? Dillon Baby. Dillon Baby, que yo no sé... Dicen que él es artista urbano. Yo lo que lo he visto con una gorra siempre, Guchi, por ahí andando. Y los videitos que he visto de él, es haciendo como lío en los comercios. El baile se grabe. Haciendo lío, lo que es exacto, eso. Payaseando, armando problemas. Fue a... El parqueo creo que se enfrentó ahí a un... Creo que a un seguridad, si mal no recuerdo, de un Adrian Tropical. Sí. Muy arriesgado él, porque mira que eso de estarse enfrentando con seguridad es peligroso. Un milagro que fue, me parece como un seguridad. Que yo pensé que en una de esas... Bueno, yo digo, como él va, vamos bien. A lo mejor un seguridad de eso nos lo quita del medio y salimos de él, ¿verdad? Pero ahora, pero ha seguido en eso. Sí, pero el problema es que el pobre infeliz seguridad va a terminar cogiendo cárcel. ¿Quién dijo? Sí, al final sí. Hombre, no. El seguridad tiene luz verde con la copeta. O sea, si está justificado siendo el negocio, que lo explote, que lo... Y más, óyeme, y lo importante para mí es la justicia ahora por lo menos está funcionando. Y si hay un indicio de agresión física, ¿no? De violencia, está bien procesado y está bien investigado. Porque inclusive esto para mí, aunque tiene cierta distancia, yo lo comparo con lo de Mayor y con lo de Amelia Alcántara y con los otros casos de violencia, el gran problema que hemos tenido aquí en la República Dominicana es que la justicia, o sea, el Estado funciona después que se comete... No, pero es que la justicia tiene que funcionar después. No, no. No. Sí, las políticas públicas son las únicas que pueden prever, pero la justicia tiene que funcionar después. No, no. No se te puede procesar por lo que no has hecho. Bien, pero yo... Por eso yo dije a ti, dije aquí, el Estado. Entonces, ¿qué dijiste? Entonces, son... Bueno... Yo dije, el Estado no ha podido funcionar de manera correcta para evitar eso. ¿Por qué? Porque la justicia funciona después. Y el Ministerio Público tiene una unidad especializada de violencia, específicamente de violencia intrafamiliar y de género, que se supone que automáticamente hay un indicio de violencia, porque siempre los desenlaces fatales vienen precedidos de mucha violencia. Sí, de una escalada. Entonces, cuando ya hay indicio de violencia que la mujer, la mamá, la persona violentada hace una denuncia, aquí lo único que está haciendo el Ministerio Público es poner una orden de alejamiento, que simplemente es un papel, que eso no protege en nada a la víctima, y lo archiva, y de allá para acá, después cuando el victimario termina matando a la persona agredida, entonces ahí aparece la justicia, para si él queda vivo, irlo a meter preso. Porque lo que están haciendo ahora es que la matan y se matan. Entonces, se supone, hay casas de acogida, hay una unidad especializada para la violencia intrafamiliar, hay un protocolo que se debe seguir, automáticamente se denuncia violencia. Si una mujer denuncia violencia de su pareja, una mujer de su hijo, como es el caso ahora, ¿cuál es el protocolo a seguir? Hay una unidad, la unidad tiene que hacer, poner la orden de alejamiento, investigar al sucio dicho, cuáles son los actos de violencia que han hecho. Si ella está en riesgo de su vida, tiene que ponerla en una casa de acogida. No esperar que el tipo la mate, no esperar que el tipo la agreda. Mira donde Chantal, que el tipo la mató. El tipo la había violentado otras veces, la había tiroteado otras veces, y ella había puesto la querella. ¿Cuál fue el desenlace? El tipo finalmente la mató. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público llegó a un acuerdo con ese tipo que le había entrado a tiro. Irracional eso. Una locura. ¿Tú me entiendes? Irracional. No, aquí estamos en las mismas. No, y en ese caso, hay un gran peso, una gran responsabilidad, porque falla, ¿no? Falla el Estado, sobre todo el brazo estatal, que riñe mucho con lo judicial, que es el Ministerio Público, que el Ministerio Público no es independiente. Ni tiene por qué serlo tampoco. Forma parte del gobierno, de verdad, forma parte del Estado. Ellos, al no funcionar, entonces el padre de Chantal Jiménez se pone a hacer acuerdo y se pone a decir, no, 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 vamos a dejar eso así. Que ese muchacho no va ya viendo un precedente grave de violencia hacia ella. Entonces, es un tema en el cual, Concho, es transversal a todos nosotros, porque hay como que una responsabilidad, ¿no? De parte y parte. Pero nada, ahí está Dillon Baby. Ahí está Dillon Baby. Ahí están sus actos, ahí está su, nada. Ahí están sus hechos, ahí está el hombre, y ese es su, ese es el legado de Dillon Baby. No dude usted que dentro de unos cuantos minutos se esté expresando un fan club de él y diciendo que ese es víctima del sistema. Señores, señores, con todo, con todo proscrito, con todo loco viejo, uno no puede estar identificándose. Esto es La Quinta Pata, Delio Medina, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, todo eso.